Oye, oye, ti te dice, ti te dice 3, 2, 3, 2 Puedes, con este track, lamentablemente en este disco no tienes capacidad Te hablas de hip hop, tienes tragado en el rap, el stick se volvió ahora un sticker para este rap No me digas que tus rimas se aferran, tú no tienes nada y te conviertes en la perra El ganaba muy bien y ganaba la primera, desde con los delinero representa su billetera No me digas que se cummo formol, Barry llorando y se va a encerrar en el pato alcohol Te voy a dar un maldito sol Las alas que te dio Red Bull se están quemando Con tu puto sol Entonces qué, no me digas que cueste Tengo mucho rap y pelo pa' que se lo muestre El street piensa que esto es la maestra y el del este Pero hoy día conmigo se volvió la peste No digas nada, que tú nunca enseñas Tienes mucho rap, la puta perra se me preña Vamos a ver si de acá te adueñas Vamos a ganar en el poste de Rebeúna A ver si que sueña, no interesa Te parto la cabeza, te enseño como parto el fútbol Y también destreza Tienes mucho ritmo, no a ver si demuestras Pero párate al frente como el papicha que amaestra No me digas que esto te apesta Tengo mucho rap también para que te anazca Porque aplasto a fiesta y se mezca Y esto es para que tu mente solamente se complazca Si, entiende, 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 tiempo 3, 2, 1, esto no me aguanta Si quieres te enseño, me empame en comarca Porque tu estilo no me instanca Yo saco tu estilo solo enfermándome la garganta ¿Entiendes o no, wepón? Por eso es que yo cierro tu sesión Hablaste del fin, te revuso un campeón Y mira, tú estás chupando a esa activación ¿Qué está pasando? Es la diferencia Por eso tu rap nunca tiene esencia ¿Entiendes? Tu santejo media Yo soy la peste, víctima de mi pandemia ¿O no? ¿O no? ¿O no? Tú pregúntatelo Porque lo mío es su prof ¿Entiendes o no? Esto te integra Eres víctima de mi peste negra Papicha, papicha El Alex Lora Ha llegado Prende la grabadora Haciendo freestyle ¿O no? Su tema Triste, canción de amor Por eso es que ¿Qué me vas a decir? Yo todo está bien Con eso fluir Estás bailando Que tienes fin Entonces vete Para salserí Y te mata Y te mata Pero es que te saca Hasta la resaca Por eso Quedas difunto Y quedas muerto Si tomamos juntos Amarlo a punto Tienes uno tiempo Yo juego Yo me voy a matar Jigsaw Ni juego Vives o mueres Tienes cines Pero si vives No sales completo Entreviste la del suelo Hoy todos juntos Compartimos el sendero Manos arriba Porque papicha Le voy a enseñar Lo que yo quiero Vamos a ver El Lero Lero El tíquera del barrio Hoy representa Su monedero Pero no tengo billetera ¿Qué estás hablando? Tú sigues robando En la esquina Las carteras Por eso es que Este nada forja Háblale la plata Y llame de San Borja Intertenencia Se le pide de clemencia Me estás juzgando Yo robé tu plata Yo robé tu pertinencia Para que sepas No te juzga la falencia Pero párate al frente Cuando tengas inteligencia 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 Si confundes Pertinencia Con impertinencia ¿Qué estás hablando? Por favor Tienes razón De tener mucha plata Pero no educación Me huevó Yo le doy la razón Que te enseñé a esas claras Me robé tu maldito corazón Y te enseñé Lo que es condición El nunca aprende Educa Pero el perro No tiene la educación La educación Es el adicto Yo hermano Hasta mi corazón Es mujer de gusano En el cual Tú ni siquiera has sentado La suiza La pegada En demoniado No interesa Te ganó toda la semana Lárgate primo Porque acá Si quieres Puedes competir mañana Quienes sigues Con la mente insana No hables de gusanos Porque los paros Que más me venían sana ¡Pues gente! ¡Aplausos gente! Y ahora ¡Ahora sí! ¡Abrause! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El tic se la lleva hermano ¡Pasa la final! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!